Música 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 4 5 6 6 8 10 10 12 12 12 13 15 15 15 15 ¿Qué es eso? 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 Sí ¿Qué es eso? 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 ¿En qué sí ? ¿Qué es eso? mamá me, papáe, ¿�� laệpa? ¿ economy? ¿que la divinaanza, y finalmente me encuentro tus padres. Sí, finalmente. Mi mamá me ha dicho que no me ha hecho un curso de cultura. Quiero aprender más cómo aprender a aprender a aprender y aprender a aprender a aprender de tradición. Tienes que aprender a aprender a aprender a aprender y aprender a aprender a aprender y aprender a aprender a aprender. Por eso quiero tomar este curso. ¿Cuál es el curso de la cultura? y no se puede hacer nada más. No se puede hacer nada más. No se puede hacer nada más. Mi padre dijo que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada más. Pero no se puede hacer nada más. Pero no se puede hacer nada más. Y es la educación. ¿Mamá? ¿Tienes que te enseñaste? No. No. Si no le ha soleado, te enseñarles por la persona que él aprendes y no lo aprendes. Eso sí. Me hace mucho más. Ya es. ¿Estamos conmigo? ¿De qué estaría? Sí, sí. Este es el lugar que yo le pretendía que él aprende a la cunidad. Leli, te acuerdas dos cultura questes, esto es tuyo. ¡Oh, wow! ¡There we go! ¡We have been waiting for this, eh? ¡This is great! ¡Ya! ¡You have been CultureQuest! ¡Get ready here for Indlela, Moba! ¡Seluto, Hambolito! ¡Ok! ¡Felizzo, paka! ¡Thank you! ¡Inlo, obla! ¡Ah! ¡Ole, sí, ya que no tienes un tráfado, ya que tienes que tener una de las maduras porque te daras un belojo de la tradición y la médicina. ¡Como está en ventas! ¡Ya! ¡Suscríbete y a esta noche! ¡Ok! ¡Mami, hacíla dedy y a esta noche! ¡Birgare! ¡Nos, mami! ¡Me dañe laa! ¡Your favor! ¡Habor de ti! ¡No. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra fecha es una cosa que se le da. No se le da. Pero si tiene que estar en casa, se puede tener más allá de la calle. Se puede tener más allá de la calle, se puede tener más allá de la calle. Si, no, no voy a mirar. ¿Qué es lo que pasa? Gracias. Gracias. ¿Qué es eso? Hola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si se apoya la unión de los afirma, me dice, ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok, entonces, ¿cuál es? Bueno, las cosas son más, los socios, los pacientes, los hijos, los hijos. Bueno, yo digo, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Sí. Lo que voy a hacer, ahora, ¿qué te gusta? ¿Vas a un poco? Por lo tanto, yo creo que es un color diferente. Yo pensé que era muy, muy, muy genial. Es una mezcla con diferentes colores. Que es algo que pudimos diseñar un plan en el labo. Así que eso fue lo que hicimos. No es así como se ha ayudado. Si, no te una la la la. Si, no te cuento. Si, no te cuento la nada. No, no. No, no. No, no. ¿Puedes ver? ¿Qué fija? ¡Va! 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 No, 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 no. Eriki, ¿por qué me gusta? Ok. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Ah, si te lo has hecho. Sí. ¿Cómo estás? Ok, bueno. ¿Cómo estás? No, 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 no. Ahora, te manda un poco con tu. Dónde está el duro y el cuerpo de tu as un centro de tuca. Ok. No, es así. Este es bueno. ¿Tú? Ok. No, no, no. No, no me acuerdas. No, no te acuerdas. Ok. ¿Tú estás aqui? ¿Puedes hacer una cosa? Si, para que te vayas a la casa, yo quiero que te vayas a la casa. Si te vayas a la casa, te vayas a la casa. ¿Qué te diras para que te vayas a la casa? ¿No? 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 ¿Dónde te vayas a la casa? ¡Chufa! ¡Hola, hola! Muy bien. Muy bien. Bien, papá. Hey, cantar un poco de tiempo. No, pero no te quedar relacionado con el padre. Gracias. Que lo tenemos que ver. Claro que debemos darle al sol. Un poco más. No. ¡Eres bien! Ya, ¡es bien! Ok. he leído… Ok… Si, 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 si… a mi mundo lo haría, la clase necesita la clase en este año. Yo, yo he leído. Te doyé bien. No, 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 no. Sí, pues el D Builder nos contamos en un movimiento. Entonces ¿qué va a ser en el Hormón de Trabagr mãos? Sí, en el Hormón de Trabaja. Sí, me gusta más de 2010. ¡Oh, ok! Sí, se gusta más de 2012. Todas las palabras tenían como en el Hormón de Trabajun. ¿Cuál es el Hormón? Sí, yo le voy a hacer como en Kolumbia. Quiero ponerse enozco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Visit our website on www.culturequest.co.za o drop us an email at culturequest.co.za y 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